¿Todo bien? ¿Todo correcto? Inge, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Gracias. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está? ¿Todo perfecto? ¿Avanzando? Sí. Bien, hoy tenemos feedback de la lección e inicio de un nuevo tema. ¿Cómo les fue la lección? Entonces voy escribiendo estas cosas. Cuéntenme qué sensación tiene, cómo le fue, le pareció fácil, le pareció difícil. ¿Qué sensaciones tiene después de haber dado la lección el día de ayer? Funcionó el sistema. ¿Qué sensaciones tiene después de haber dado la lección el día de ayer? Con toda confianza, o sea, con toda confianza y tranquilidad. Si me comentan qué impresiones les dio la lección el día de ayer, sería genial. ¿Qué sensaciones? Estuvo bien, Inge. ¿Quién me habló? Alison Nicón. Ajá. Cuéntame, ¿qué significa que estuvo bien? O sea, estaba O sea, las preguntas y el tiempo Considero que estaba bien Y nos ayudó también eso Perfecto Aquí se me abrió el PowerPoint, pero no A ver, son 34 intentos 34 personas de los grupos Les voy a enseñar lo que veo yo como profesor Cuando veo las lecciones, ¿de acuerdo? Fíjate Yo voy directamente aquí a la ruedita Y lo que le pongo es estadísticas O sea, la verdad, yo soy sincero Poco me fijo en Cuánto sacaron Eso es más bien un valor que pasa a segundo plano Les soy sincero, chicos Me fijo más o menos Fíjate Que son 34 personas que estuvieron Que dieron la lección Y mira, aquí hay unos datos Que me llaman a mí bastante la atención Hay uno que se llama Porcentaje de O aquí Aquí se me ve mejor Mira Aquí están las 10 preguntas Que todas son aleatorias Y lo primero que yo veo Es este índice de facilidad Si me ven acá arriba, ¿no? Índice de facilidad El índice de facilidad Dice más o menos Qué tan fáciles O qué tan difíciles Han sido las preguntas Mira La primera pregunta Tiene un 70% 82 67 No es cierto El índice de facilidad Pues Está de 0 a 100, ¿no? Qué significa esto Del índice de facilidad Yo ya tenía aquí escrito esto No es cierto Déjame ver Dónde estaba esto Del índice de facilidad Que ya les tenía listitos Bueno Busquemos acá Para que lo vean Índice de facilidad Moodle De facilidad Moodle Eso Significado de las estadísticas Del examen de Moodle Exactamente Esto ya Oh Voy a Please Oh Webachips Veamos Si es que estas páginas Tienen archivo de Google No Bueno Les cuento Una pregunta Es considerada Como difícil Para ustedes Cuando el índice De facilidad Está Bordea Aproximadamente Del 50% Para abajo Esa es una pregunta Difícil ¿De acuerdo? Una pregunta Con el 35% Pues Me marcaría De que Son preguntas fáciles Y como ustedes ven aquí Mayor al 50% Como ustedes ven aquí Estas Barras de color Violeta Son las preguntas Este es el índice De facilidad De las preguntas Fíjense Y pues La mayoría De las preguntas Está por sobre El 50% Si lo ves Por sobre El 50% Pues Entonces Esto a mí me dice De que El examen Ha estado No fácil Lo siguiente Súper fácil ¿De acuerdo? Por la complejidad De las preguntas Este índice de facilidad Está calculado En función De los porcentajes O sea De la De cuántos Han acertado Versus cuántos No han acertado Etcétera Entonces Esto me dice a mí Que les he puesto Un examen Muy sencillo Muy muy fácil El índice de facilidad El promedio Está por Puf Es más bajito Es de este ¿No? De Mostremos todos El gráfico Mira El valor Más pequeñito Es ¿Cuánto? 67% De la pregunta Número 9 Que es justo Esta de aquí De acuerdo Entonces Facilazo Les he puesto Una 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 prueba Súper fácil La prueba Que ustedes tuvieron Está construida Sobre una base De datos De preguntas De 115 preguntas Más o menos De la primera 115 son Veámosles cuántos son Déjame ver Ah bueno Después les enseño Cuántas preguntas Están en el banco De preguntas ¿Sí? Entonces El examen Ha estado fácil Es un buen examen Puede estado fácil Y otra cosa Que a mí me interesa Bastante Es este Índice De De discriminación Fíjate que Tiene otros porcentajes Entonces Un buen índice De discriminación Es decir Algo que me permita Separar Los buenos De los malos estudiantes O sea Las personas Que se han revisado Etcétera Son valores Que están por sobre El 50% Mira Son valores Que están por sobre El 50% Y una buena pregunta La que sí me permite Separarnos ¿Cierto? A los estudiantes Mira Es esta 64.37 Que es la pregunta 3 ¿Cierto? Y algo la pregunta 9 Que es como tú Le ves aquí ¿No? Entonces la pregunta 3 es una pregunta Fácil Pero en la facilidad Que tiene La pregunta 3 Pues Me permite Separar Buenos estudiantes De malos estudiantes Lo cual está Bastante bueno Mientras que Estas preguntas Por ejemplo La pregunta 1 Esta pregunta De acá La pregunta 4 Esta es la Pregunta 7 Son preguntas Súper fáciles Mira porque La barba está En color En morado Muy alto Pero Es O sea No me sirve Para saber Si es que Son buenos O malos Estudiantes O sea Si es que estudiaron O no estudiaron Si copiaron O no copiaron Etcétera En cambio En la tercera Pues las cosas Son diferentes Y estas de acá Que están Con el 43% Mira 42 44 53 En esta de acá En cambio La pregunta 10 no marca Nada Es decir Tiene un 0% De Mira La pregunta Número 10 Es súper Mala pregunta O sea No es una buena Pregunta Porque tiene El índice De De Discriminación Pues muy Muy bajo O sea Aquí Es una pregunta Pues totalmente Ida Ida De De Contexto ¿No? Listo ¿Qué más les puedo enseñar Que veo yo como profesores? Yo veo estas dos cosas Índice de facilidad E índice de discriminación Entonces me dice Que la pregunta 10 es una buena pregunta Entonces yo podría ponerla aquí Fíjate La No pues 118 Ah sí Mira Ahorita ya apareció El examen de ayer Que dieron ustedes Está sobre una base De 118 preguntas ¿No? Espérame un segundo Quiero ver Pregunta a pregunta ¿Cuáles son las que han sido sorteadas? Deja Ver Aquí Ver detalles Ya Entonces aquí me dice Pregunta a pregunta ¿Sí? ¿Cuáles fueron las 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 preguntas Que fueron sorteadas Del banco de preguntas? Entonces mira Aquí están todas mis preguntas ¿Sí? Mira Esta pregunta está muy buena Esta 58 Me dice que es un Ah no Esto es facilidad ¿No? Índice de facilidad Mira Ah no Aquí está la facilidad Mira Esta pregunta está muy buena ¿Qué factor aumenta la tasa de detenido En un proceso continuo? ¿Por qué? Es una pregunta Un tanto difícil ¿De acuerdo? Por eso me la ha marcado Aquí mira Con 33% Pero El índice de discriminación Es un menos 50% Significa de que pues aquí hubo lanzamiento de moneda De Santa María De puntería En términos generales No se puede hablar de términos particulares En este análisis Y eso se debería ver Dentro de cada uno de ustedes ¿No? Busquemos que otra pregunta Es difícil Estas del 100% Significa que son súper fáciles Estas preguntas Estas preguntas Como profesor Yo te digo Las tendría que eliminar O las tendría que Pues Modificar Para que no sean tan fáciles ¿No? Veamos otra pregunta Mira Es que la mayoría son de 100% Entonces Estas preguntas Hay que cambiarlas Definitivamente Mira 60 0 Esta también Esta es una buena pregunta También Estos videos Que las de la AXS Son Un tanto complicadas Entonces Estas preguntas Se las deja ahí ¿Verdad? Y no se las topa Mira 33 Etcétera Entonces Esto es lo que Esto es lo que vemos nosotros Los profes ¿No? Ah mira Este es el índice de discriminación De la pregunta Sí Este es el índice de discriminación Mientras mayor a 50% sea Esto me ayuda bastante Para saber Si es que puedo Discriminarles Es decir Separarles a ustedes Entre buenos y malos estudiantes Mira Esta está bastante buena ¿No? Y corresponde con una Con una dificultad O sea Me da un 100% De discriminación Significa de que Con esto Si puedo separar Los buenos de los malos Los que están haciendo bien Su trabajo Pues sacarán una buena nota Los que no están haciendo bien El trabajo Pues sacarán una nota reducida ¿No? La facilidad Está bien 33% Está bueno Y pues el 100% En cambio estas Fíjate que tienen 75% de facilidad Y menos 52% De discriminación Esta pregunta No vale para nada Esto toca cambiar Toca cambiar O anularla ¿Sí? Mira Esta también está bastante buena Posee un único punto De anclaje Con el núcleo Mira Si bien la facilidad No es muy alta Pero la discriminación Está bastante buena A 27% Esta se me permite decir Ah mira Pero son preguntas Que son relativamente fáciles Entonces esto Tú como profesor Dices Ah muy bien Hay que hacerles Un poquito más complicadas Estas preguntas ¿No? Mira Y así pues Uno se pasa En estos En estos análisis Chicos De ver las De ver las Las Cómo se han comportado Las preguntas ¿Verdad? Y pues uno después Ya se dedica A cambiarlos Las preguntas Se dedica A hacerlas más complicadas Eliminar las que no sirven Y etcétera ¿No? ¿Qué más tengo aquí? Fíjate Como profesor Respuestas detalladas Puedo ver exactamente Bueno Aquí se ven las notas De cada uno de ustedes ¿No? Y sé qué pregunta Les tocó a cada uno de ustedes ¿No? Y veo las Respuestas que han colocado ¿Sí? Con las notas ¿Qué más tenemos? Les enseño cosas Calificación manual Ya están Calificaciones Y aquí se me ve Veo yo La distribución De las De las Aquí están todas Sus notas Y mira Este también es un gráfico Que te da Y que pues Son curvas Esganas a la derecha Si tú lo ves ¿No? Son curvas Esganas a la derecha Es decir Once participantes Que sacaron De 18 A 19 O Cuatro personas De 19 A 20 Seis participantes De 16 A 17 Cinco Entre 14 Y 15 Cuatro De 12 A 13 Apenas una persona En el intervalo De 10 A 11 Y pues tengo Tres participantes Que sacaron 6 7 De acuerdo Mostrar los datos Del gráfico Mira Aquí me da Los rangos ¿No? Entonces claro Normalmente Esto debería ser Una curva Normalmente Distribuida Con el Con el eje Central De la calificación Mínima Para probar Que es 14 ¿Verdad? O sea Una campana de caos Perfecta Que no tenga sesgo Ni hacia los excelentes Ni hacia los Ni hacia los Ni hacia los No excelentes Sino pues De que se distribuye Alrededor del 14 Ajá Entonces eso chicos Yo veo que les ha ido bien No hay Intentos sin responder Esto ya te digo A mí me dice muy poco La verdad Esto de cuánto sacaste Posiblemente Tiene más relevancia Para ti Porque dices No, no Pues profe A mí Yo paso el año Por las notas Que voy sacando Pues que a mí Que me interesa Si la pregunta Estuvo fácil o difícil Yo pienso Solo en las notas ¿No? Otro parámetro Que es interesante Y que más o menos Se puede ver Es El tiempo Que les toma Hacer los intentos ¿No? Mira 20 minutos 15 minutos 24 28 29 Esto va justito En el tiempo No 30 Entonces Esto a mí me dice Que el tiempo Que les he dado Está correcto ¿No es cierto? Para que tú puedas Leer bien las preguntas Es Ya te digo Es el tipo Que yo demoré Multiplicado por 4 ¿Sí? Aquí viendo El tiempo De cuánto se demoran Ustedes En dar la prueba Pues Yo puedo saber Si es que han copiado O no han copiado ¿No? O sea Para 10 preguntas Menos de 9 minutos De 10 minutos Significa De que ya tenían Las respuestas Y empezaron a poner Ya las respuestas seguidas ¿No? Que no es Que no es el caso De ninguno ¿Sí? Entonces El tiempo requerido Está bastante bien Está muy bueno El promedio Es 15 con 29 Ya te digo Pero está Movido un poquito A la derecha Pero esto está Bastante bien ¿De acuerdo? Entonces Esta es nuestra tarea Como profes Chicos Programamos la lección ¿Verdad? Les enseño El banco de preguntas Para que vean También esto Son cosas Que vamos Construyendo En el tiempo De cómo va avanzando La materia Mira aquí tengo Un banco de preguntas De la química orgánica Esta unidad Uno Aquí está Ah se la puede ver aquí ¿No? Mira Aquí tengo Las distintas categorías De exámenes Que se Que se van tomando ¿No? Entonces mira Colorantes Que es la primera unidad Es la que más preguntas tiene 118 Entonces de las 118 Es lo que se Sortea ¿No? De ahí Entramos a Unidades como Carbohidratos Tienen 65 Son preguntas Que voy construyendo Yo como profe ¿No? Hay polímeros de desarrollo Polímeros de opción múltiple Que apenas tengo 15 Esta lección Hay que comentarle Más 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 Preguntas ¿No? Entonces Claro Tú dirás Chuta ¿Pero cómo? ¿Y ahora qué? ¿Nos van a ser más difíciles Las preguntas? Pues No Esto ya es Aprendizaje Que queda en mis manos Y pues Que lo van a ver Los estudiantes Del próximo ciclo ¿No? Cuando tomemos otra vez Química orgánica Cuando tomemos otra vez Química orgánica Los estudiantes Del Del siguiente ciclo Se van a encontrar Con otras preguntas Modificadas Más fáciles Más difíciles ¿No? Para llegar a tener Pues valores Valores Interesantes Dentro de esto Lo que es la facilidad Y el índice de discriminación No sé si es que esto ya Está funcionando Digamos Uno Moodle está caído Índice De facilidad Moodle Vamos a ver Estadísticas Veamos si ya No Hubo nada que ver Bueno Ya está Y se comprueba Con lo que me dicen Ustedes ¿No? De la De la De la De que les fue bien De que les fue bien ¿No? Más o menos Tenemos un 12% De error De equivocaciones Lo cual está Está bien ¿Sí? Les felicito O sea Yo lo que veo Según estos números Estadísticas Significa Que pues Hubo poco Lanzamiento De moneda Hubo Existió Pero hubo poco Plagio Y ese tipo De cosas Ese tipo De actos De corrupción Lo cual Les felicito Les felicito Aquellas personas Que hicieron Pues su lección Solitos Hicieron su lección Solitos Se demostraron A sí mismos Que son capaces Y que pues Les está yendo O sea De que No se milagran Frente a esto Vale El Word No quiero el Word Voy a salir de Word Y me quedo Con el PowerPoint Que ya es momento De empezar Una nueva unidad Vino Ah No se dejo Actualizar ¿Por qué no se dejo Actualizar el Word? Bueno Digamos Que no actualice Nuevamente Actualizar Tenga El Word Si no tiene Ningún comentario Ninguna Apreciación De su parte Pues déjenme Buscar Mi presentación De la siguiente unidad Química orgánica Clases Y entramos aquí Vamos a ver Eso Ya se me está brinda Muy bien Ah Un feedback Chicos Un feedback De la primera unidad ¿Qué les pareció La primera unidad? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Les gustó? ¿Aprendieron? ¿Aprendieron? Algo que me quieran decir De la metodología ¿Qué opinan? Etcétera Esas son cosas Que me ayudan bastante Son cosas Que me ayudan bastante Y que yo valoro Mucho, mucho De su parte ¿Qué tal estuvo La primera unidad? ¿Qué les pareció Esto de los colorantes? ¿Qué creen Que se debería aumentar O quitar? Dígame Carol Lissette Carol Primero Carol Lissette Después Jorge David Carol Lissette Corrales No, no me escucha Jorge David Sí, perdón Alguien Se me fue Internet No te preocupes Dime Ya Ya me puedes escuchar Por ti Yo te escucho Carol Lissette Corrales Te escucho muy bien Ah ya Perdón Pensé que no me escuchaba Ya Yo le iba a decir Que en lo personal Creo que Lo explicado Fue muy claro Y creo que Al momento de la prueba Nos ayudó mucho Porque ya solo tuvimos Que reforzar Ciertos conceptos Que no teníamos claros Y por ejemplo Es muy interesante La temática Porque Lo podemos relacionar Con las cosas Que tenemos A nuestro alcance Así Por decirlo En forma cotidiana Y de esa forma Creo que Aprendemos más Y lo podemos llevar De una forma más Como que A un mundo más industrial Y creo que eso Nos ayuda En nuestra carrera Bien Gracias Carol Lissette Muy amable Por tus comentarios Jorge David Andrade Te escucho ¿Cómo le va? Buenas tardes Bien En lo personal Me pareció Bastante interesante Pero Yo sí quería saber Si podíamos Para esta segunda unidad Como que nos guíe Un poco Al momento En el momento De hacer las lecturas Porque habían Algunos papers Que sí eran Medio complejitos De entender Si no se tenía Como que una idea Más o menos Global De lo que trataba El paper Por ejemplo El de Las teorías De percepción De color La teoría De La teoría Este De De los colores Opuestos Ese sí estuvo Medio complejita De entender Ya Este Pero de ahí La verdad Es que es súper Interesante Más que nada ¿No? Interesante Gracias Jorge David ¿Qué más? Lili Marlene Luna Sí A mí en lo personal Me parece muy muy buena Su metodología De enseñar Sobre todo Lo del mente Que creo que es una manera De aclarar Esto de las preguntas Y también Si nos podría ayudar Poniendo Más videos En En cada unidad Porque por ejemplo En esta unidad Usted nos había colocado Full Material Respecto A colorantes Y yo revisé Los videos Eran muy muy interesantes Y aprendí bastante De ahí Entonces quería saber Si igual En las próximas unidades Nos puede ayudar Así con videos O cosas un poco dinámicas Para nosotros también entender Y comentar dudas Porque a mí en lo personal Me sirvió bastante Gracias David y Marlene Por las palabras Sí Esto de los videos A mí también me gustan Pero Hay que buscarles Con pinzas La verdad Porque no todo Lo que aparece En YouTube Está muy bueno Pero sí Yo esperaría que sí Yo pienso que sí Tengo videos de polímeros Aquí en estas En esta unidad Luis Claudio Caiza Le escucho Buenas tardes Ingeniero ¿Sí me escucha? Fuerte y claro Luis Claudio Echa ahí Cuéntale A mí en lo personal Sí me ha gustado mucho La metodología Que usted enseña Y a partir De en cada clase Que hemos tenido Inclusive Así como acabo De decir mi compañera El Mente El Mente Creo que ha sido Una buena herramienta Para poder Sacarnos de varias dudas Que al parecer A veces se nos quedan Y a veces Por el temor De no preguntar Como que Como que se quedan Inconclusas Por eso Por eso le digo Que con el Mente Nos ha ayudado Mucho En En poder sacarnos Estas dudas Y también Lo que respecta En las prácticas Por ejemplo Las de laboratorio Que sean Que sean en casa Que podamos Realizarlas nosotros mismos Creo que nos han Ayudado mucho A fomentar más Nuestro conocimiento Yo inclusive Me he metido A su canal de YouTube Y he estado viendo También Los videos De Química Orgánica 3 Que ha estado dando Creo que era En el anterior semestre Creo que era El periodo 2020 Y me pareció Muy interesante Un video Donde Hacían Un destilador De terpenos Con una olla De presión Y Con una olla De presión Y no me acuerdo Cual era Creo que era A ver Creo que era Cedrón Cedrón o no Pero era Era de Era 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 de unas hierbas Entonces Eso Ha sido Ha llevado un poco A inspirarme Y estoy queriendo Aprender más Cada vez más Y tratando de Demonstrarle por mí Que sí Que sí Que sí Me interesa mucho Su materia La manera Que usted le explica Gracias Luis Claudio También le agradezco A Lili Marlene Que habló A Carol Y C Corrales También habló Ella Es que se me mueven Aquí No Ay no sé Jorge David Bueno Les agradezco A todos los que hablaron Es que El rato que hablas Y como no enciendes La cámara Se me pierden Los nombres Aquí en el En el team Les agradezco Alguien que tenga Algo que me diga Que no le gustó Algo que estuvo mal Que se debería mejorar Con toda confianza Yo Yo soy de las personas Que acepto mucho Lo que es Lo que me critican Y trato de ir mejorando ¿No? Esto mismo De las estadísticas De las pruebas Para mí es nuevo Bueno No tan nuevo Ya son dos semestres Que se los va Se los va colocando Ahí ¿No? Si alguien Tiene algo que criticar Critique Con toda confianza Sin miedo Nunca estén pensando Uy ¿Qué dirá? Uy Me va a poner cero Uy Me va a coger el diente Esas son prácticas De los nazis Totalmente ¿No? Déjame ver si aquí tengo Ah sí tengo Mira Videos sobre polímeros Claro que tengo Bastantes videos De polímeros Esperaría que Uy Sí 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 hay videos Full videos De polímeros También Sí Que les Que les tengo ahí Elegidos Para que puedan Para que puedan verlos ¿No? Porque entiendo De que les Oh Oh Ah no Pero mira Este video dice Que se lo puede ver En YouTube Ah mira Muy bien No Si 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 tengo Videos De esta Esta Materia Se la puede Y Ah History And Nine Que bueno Bueno Esto ya Los verán Ustedes Que si Tengo Bastantes Videos Y conforme Van apareciendo Y conforme Los voy Encontrando Se los voy Colocando Igual Igual Voy haciendo Cálculos Básicos Bien Pues Arranquemos Chicos Uy Ahí si Hay el video De Carl Sigla Que es muy Bueno Este También Eh La presentación Uy Pero no se Está cargando Sigla Nata Es muy Bueno Este video También Y hay Otro Más El video De Paul Flurry Que también Está muy Bien Tenía Ocasio 77 Pero no se Está cargando Que es pues Bueno ya voy a ver esto Vale Bien Vamos pues con nuestra Con nuestra segunda unidad El rato que usted tenga alguna duda Alguna pregunta No se No se olvide Pues que Levanta la manito Y ya está ¿No? O si no Siempre al final les dejo el tema del menti Para que hablemos Y Adelante Bien Polímeros sintéticos Unidad número 2 De la química orgánica Aquí Nos pasaremos hablando De química orgánica De polímeros Pues cerca de De cuatro semanas Más o menos ¿No? Ya Aquí les Tengo ¿Cómo es esto? En tres capítulos de lectura ¿De acuerdo? Si es que hay papers para leer Van a ir apareciendo Conforme va avanzando la presentación Esta presentación Tiene 71 diapositivas ¿No? Entonces esto Vamos avanzando poco a poco ¿No? Pero estos son los tres Capítulos base de lectura Que les pido de que vayan De que vayan revisando Capítulo 26 de Wade Polímeros sintéticos Capítulo 31 de Murray No Murray MacMurray Capítulo 31 Y el capítulo 14 Del The Heart Del Scientific Polymers ¿De acuerdo? Bien Esto está súper chévere ¿De acuerdo? Ah Otra cosa que me falta hacer Y no lo he logrado Porque todavía no No contacto a buenos expositores Es algo que descubrí Hace tres ciclos académicos Atrás De traer expertos En las materias Para que nos hablen Las famosas masterclass Ya pues o sea Pedirles el favor Dos veces a los mismos Expositores No es tan fácil Ustedes verán En el canal de YouTube En el Teaching Pablo Araujo Están las Están Varios masterclass Que hemos dado antes Apenas encuentre Buenos expositores Para estos temas Les pondré también Las masterclasses Haremos otra Otra reunión Y habrá masterclass De colorantes De industria textil Habrá también Masterclass De lo que son polímeros Y así, etcétera ¿No? Pero bueno Aquí empieza la La En el tema Usted Dedíquese a leer ¿De acuerdo? Bien A ver Polímeros Chata Es que ya Ponernos a hablar De polímeros Chicos Creo que Primero Ya es conocido Por ustedes De que son moléculas Grandotas Son moléculas Grandes 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 ¿Sí? Es decir Tú coges un plástico Cualquiera que este sea Otra vez mi botella ¿Sí? Y dices Bueno Se le ve sólido A materia Pero aquí ves Muchas Pero muchas Moléculas Y que son Grandotas A la vez ¿De acuerdo? Son unidades Que están repetitivas Como te pongo ahí ¿No es cierto? Pues Es suma de monómeros Eso es Es claro ¿No es cierto? Un polímero Monómero Monómero La unidad Que se va repitiendo Polímero Pues ya una vez De que tienes De que tienes Todo repetido El mejor ejemplo De un polímero Que tú puedes tener Esquemáticamente En la cabeza Es las cadenas Las cadenas De que vas sumando Eslabón Con eslabón Y con eslabón Así ¿Verdad? Y todos los eslabones Son iguales Y se va formando La cadena Ese es el mejor ejemplo Que tú puedes tener De un polímero ¿De acuerdo? Repetición De Permítame un segundito Que esto es de la De investigación De la central Ingeniero Londoño Buenas tardes Aquí en clases Pablito Cuéntame Dime El código postal Es 17 0 17 0 5 28 Me parece Verás Espérate Espérate Porque Porque Inicialmente Estábamos colocando En los papers Lo que es El El P.O.Vox El apartado De correos Que Que tenía La facultad Pero después No sé si es que No sé si es que El P.O.Vox Este funcionando Pero el código postal De la facultad Es 17 05 21 De acuerdo A la 28 Es de otro sector Perdón 17 05 21 Es el de la facultad Dale Pablito Ok Ya te mando Con todo Por whatsapp La dirección Exacta Ya señor Adiós Perdón Chicos Ahí tienes ¿Qué te estaba contando? Ah A ver Primero Estas palabras Ya las tenemos Súper Súper No sé si Súper Asumidas Polímero Muy largo Largo Son moléculas Grandes 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 Largotas 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 Y es una unidad Que se va repitiendo Muchas veces La unidad Que se repite Muchas veces Toma el nombre De monómero ¿Sí? Que en mi ejemplo Sería el eslabón El eslabón De la cadena ¿De acuerdo? Y una vez Que tienes Toda la cadena Esta cadena Se denomina Pues monómero ¿No es cierto? Que digo Polímero Y es una molécula Grande 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 Larga 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 ¿Sí? Aquí viene Una diferencia Hay polímeros Naturales Y hay polímeros Sintéticos Un polímero Natural es algo Que se forma Dentro de una Planta O dentro De una De un ser vivo Puede ser Bacteria Puede ser Hongo Puede ser Arga ¿De acuerdo? O puede ser Persona Aquí yo Yo me cojo Un cabello ¿No es cierto? O tú te coges Un cabello Y estás topando Un biopolímero ¿De acuerdo? Y sigue exactamente El mismo esquema Muchas unidades Repetidas Pero aquí Una diferencia Fundamental Cuando hablamos De polímeros Naturales Más conocidos Proteínas En ADN ARN ¿De acuerdo? El cabello Yo me cojo Un cabello Y digo Esto es un biopolímero Sí, claro Esto es una proteína Las unidades Que se repiten En el caso De las proteínas Son 20 unidades Que se conocen Como aminoácidos O sea Existen 20 posibilidades ¿De acuerdo? Y de estos Como Imagínate Son como 20 cubitos Tú coges Los 20 cubos Y los vas repitiendo En distinto orden Y tienes una proteína En el caso Del ADN O ARN Pues son 4 unidades Las que se van repitiendo Y estos nombres Te deben sonar bastante Adenina Guanina Citosina Timina Y uracilo Que bueno Ahí viene la diferencia Con ADN Y ARN Eso ya lo vamos a estudiar Después ¿De acuerdo? Eso por un lado Los biopolímeros Pero también hay biopolímeros Que son De una sola unidad Es decir Te debe sonar El nombre Celulosa Bueno Celulosa es las plantas En términos generales ¿No? La madera del árbol Es celulosa La hierba del jardín O la que se comen Las vacas Del pasto Es celulosa Te comes una lechuga Te comes una Una espinaca Te comes una Una hoja verde ¿Sí? Y pues te estás comiendo Celulosa Lo que los nutricionistas Llaman fibras Tienes que ponerle fibra A tu comida Ah, sí, claro Correcto Y pues También son polímeros También son naturales Pero la diferencia Con proteína Y con ADN Es que En lo que es Celulosa Por ejemplo Son muchas glucosas Juntas Glucosa 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 Muchísimas glucosas Y poco te sale Un biopolímero ¿De acuerdo? Hay otros más Pero Y todo lo que es sintético Cuando se habla De polímero sintético Es que el origen De ese polímero Está en el petróleo ¿De acuerdo? En esa sustancia negra Que nos preocupamos Cada 12 de cada mes En cuanto esté el precio Porque en función De ese precio Nos van a colocar El precio En nuestros combustibles Esa sustancia negra Negra ¿No es cierto? Que sale de nuestro oriente Es bombeada a través De dos oleoductos Del SOTE Sistema de oleoducto Transecuatoriano O el OCP Oleoducto para crudos pesados Y que pues sale De los terminales Del lago agrio Es ahí donde Empiezan los tubos ¿Verdad? Y terminan Cerca de la refinería Estatal de Esmeraldas Esa es la base Para hacer muchos De los polímeros sintéticos Que nosotros conocemos ¿De acuerdo? O sea Tú coges un plástico Aquí Por ejemplo El típico ejemplo De la botellita de gel Que tengo aquí En el estudio ¿No? Pues polipropileno Polietilente De estalato Las carcasas De tu celular ¿Verdad? Que también es plástico La misma ropa Que nosotros utilizamos Bueno En este caso Estoy con Bueno Prácticamente Ya En lo que es ropa Ya no tenemos Pues fibras Naturales O muy poco Y si es que Conseguimos una fibra natural Pues no es barata Si no tiene Un mayor costo ¿No? En tinturación De textiles En colorantes La unidad anterior Te hablé de que Pues hincador Recicla las botellas Ped Y que con eso Hacen ropa Mucha de la ropa Leoniza Que hacen Que te compras Tú ¿No es cierto? Pues es hecho Con hilos De botellas Reciclaras En el Ecuador Bueno De esto ya te hablé Vale Entonces creo Pienso yo Que la palabra Polímero La palabra Sintético Natural Monómero Pues como que Ya están un poco Asumidas ¿De acuerdo? Proteína ADN Celulosa Almidones Que estábamos hablando También en los productos De encolado Recuerden ustedes Son cosas que Pues ya las tenemos Ahí pues bastante Asumidas ¿De acuerdo? Bien Tengo aquí Un mapa mental No sé Creo que no se ve Muy bien ¿No es cierto? Pues Un mapa mental Donde están Pues la mayoría De ideas Que se pudieron Recoger Hace un par De semestres De la De lo que son Los ADN Son los polímeros Que esto cae Súper bien Para la introducción Fíjate Macromolécula Molécula Grandota ¿No? ¿Y por qué es Molécula grandota? Pues porque tiene Pues muchísimas unidades Que se van repitiendo ¿No es cierto? Por tanto Tiene un peso molecular Elevado Obviamente ¿Verdad? El hablar De un peso molecular Elevado Pues te dice A ver ¿Cómo mides El peso molecular? Nosotros tenemos Asociados De Que el peso molecular Las unidades Es gramo Por cada mol Puedes medir El peso molecular De un polímero De gramos Por amor Sí, claro Por supuesto Eso Por supuesto Que puede ser Son moléculas químicas ¿De acuerdo? Pero lo que se utiliza Más comúnmente Es el Dalton ¿Sí? Que es Pues una unidad Para medir El peso atómico Busquemos la definición De Dalton Que ahora mismo Fíjate Me está fallando La memoria Creo que es un Dalton Es la doceava parte Del átomo de carbono El peso De la doceava parte Del átomo de carbono Veamos Que es un Dalton Uy Fíjate Que unidad de masa atómica El Dalton ¿No es cierto? Sí, aquí está Mira Sí, es la doceava parte Del átomo de carbono Bien Entonces Para el tema De los polímeros Sí, pues no No estaba No estaba equivocado La memoria No me falla A veces creo que la memoria Me está fallando Creo Pero yo ya Cuando me pongo a hablar Descubro de que no me No me falla tanto ¿De acuerdo? En el caso de los polímeros Chicos Pues es muy común Pues utilizar Dalton O kilodalton ¿Sí? Como la unidad Que les mide Entonces Dice Este polímero Es de 25 kilodaltons 25 mil Dalton Es decir 25 mil gramos por mol Entonces Claro No te debes asustar Porque dices ¡Wow! ¡Qué locura esto! Pues sí Así se lo mide Porque son moléculas Grandotas ¿De acuerdo? Hay polímeros naturales Que ya te decía Aquí en mi mapa mental Está puesto proteínas Que son heteropolímeros Carbohidratos Que son homopolímeros Hetero y homopolímeros Depende Si es que es Homopolímero Es del mismo monómero Que se va repitiendo ¡Rum! Y se repite Heteropolímeros Son varios monómeros Que se van repitiendo ¿De acuerdo? DNA RNA Son También Heteropolímeros Pese a que solo tienen Cuatro cosas Que se repiten ¿Verdad? Y los lípidos Las famosas grasas Los triglicéridos Son polímeros Son polímeros Mi respuesta es No ¿De acuerdo? Por más de que sean Moléculas grandotas Y malas Bueno Depende de la cantidad Obviamente ¿No? Pues No son poliméricas No se repiten Y no tienes unidades De repetición ¿Vale? Bien ¿En dónde están metidos Los polímeros? ¿No es cierto? En la ingeniería química Que es esta parte de aquí ¿Dónde es lo que vas a encontrar tú Con los polímeros? Primero Si es que hablas de materiales Y una de las principales Características Que interesa De los polímeros Cuando hablas de materiales Es la resistencia ¿Sí? ¿Qué resistencia Tiene el polímero Que tú Que te has inventado? ¿No es cierto? La mezcla de polímeros Que te has inventado ¿Qué permeabilidad A oxígeno A dióxido de carbono Tiene ese material Que tú tienes? ¿No será igual de permeable Esta botella de PET Que este es el OFAN Que está por acá En mi En estos pañuelitos Que tengo O ¿Qué sé yo? El plástico De mi calculadora Fíjate Sería igual Todos son polímeros La permeabilidad Cambia La resistencia mecánica Cambia Esto es lo que interesa Mucho ¿No? También En la parte ambiental Uno de los temas Muy interesantes ¿No es cierto? Es pues La degradabilidad Del polímero Es lo que dicen Verás Por Dios Que las fundas plásticas Esto por lo menos Nos vamos a tener Mil años más Con nosotros Hasta que terminen Degradándose Aquí tienes que pensar En dos cosas Que son fundamentales Primero ¿Qué degrada Una molécula? Pues que alguien Se la coma Como primera idea ¿No es cierto? Para que una molécula Sea degradada Alguien se la coma Bien El ejemplo En nuestra En nuestra vida diaria Cada vez que tú respiras ¿No? Entra oxígeno Y libera CO2 ¿De dónde sale el CO2? Es porque Atrás En el tiempo pasado Pues me comí Un poco de arroz O me comí Un poco de patatas Cocinadas O me comí Un poco de proteína Sea pescado Pollo Carne de vaca Carne de cerdo De acuerdo a esas moléculas Pues entraron A mi cuerpo ¿Sí? Y mi organismo Mi metabolismo Se encargó De degradarlas Y producto De la degradación Es El CO2 Que yo libero Cada vez que respiro Bien Entonces Primera idea ¿No es cierto? Degradación Biológica Alguien se las debe comer A estos polímeros ¿Sí? ¿Y cuáles son Los principales degradadores? Los hongos Principales degradadores Podrían ser Bueno Las algas No mucho Lastimosamente Hongos Bacterias degradadoras Un poquito Sí Sí comen Digamos Las bacterias Pero no Te comen mucho Los que son Tigres Para degradación Son los hongos Pero bueno Cuando hablamos De degradación biológica De los polímeros Es algo vivo Que se lo debe comer Así de sencillo Nosotros Los seres vivos Necesitamos Varios Moleculas Para comer Para decir Estoy comiendo Y estoy cumpliendo Con mi rutas Metabólicas Aquí tampoco Vais a simplificar Mucho Porque yo Trato de hablarte Muy informal Para no Meterme en muchos Temas En técnicos Pero Necesitamos Tres sustancias Químicas Fundamentales Para nosotros Poder decir Que estamos comiendo Algo llamado Como donador De electrones O fuente De carbono Algo llamado Como aceptor De electrones Y algo llamado Como fuente De nitrógeno Para sintetizar Biomasa ¿Vale? Entonces Tú te comes Un arroz Una papa Una carne De vaca De pescado De lo que sea Ahí tienes Mucho donador De electrones Mucho donador De electrones Mucha fuente De carbono ¿Vale? Cada vez Que respiras Ingresa oxígeno Ahí está Entrando El aceptor De electrones Nosotros somos Organismos aerobios ¿De acuerdo? Y el aceptor De electrones Es el oxígeno Perfecto Y la fuente De nitrógeno Para la biomasa Viene de los bloques Que nosotros Utilizamos Como O que le llamamos Proteínas ¿Vale? Entonces ¿Por qué los hongos No se comen? ¿Por qué los plásticos Duran Cinco mil años O más de mil años Ahí En los mares En el suelo Justamente Por su definición Son moléculas Grandotas Grandes 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 Y lastimosamente Como son Están hechas De petróleo ¿Verdad? Que petróleo Extraído De la tierra Procesado En refinerías Pues ya tienes Las partes Las vuelves A unir Y tienes Los polímeros Bueno Con ciertas Modificaciones Químicas Claro está Y el problema Es que estas moléculas No les gusta Pues a los seres vivos Es Ahí viene el lío No les gusta No les gusta Bonito No se la comen No son fuente De carbono De nada No 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 las utilizan Es decir Etilenos Con cloro Nadie come eso Entonces ahí lo dejan Así de sencillo Ahí viene el problema ¿De acuerdo? Pero bueno Desde el punto de vista De la ingeniería química Esta degradabilidad biológica Se lo estudia En lo que es cinética química Y en lo que son reacciones químicas Cuando es algo Que se puede comer Esto tú vas a aprender En biotecnología Industrial Cuando hables de donde sacan energía Los microorganismos Y se te enseña a hacer una reacción química En el cual representa el crecimiento Y tú pones donador de electrones Aceptor de electrones Fuente de nitrógeno para biomasa Etcétera Ahí lo aprendes ¿Vale? Un punto Que nos interesa A los ingenieros químicos ¿Cómo más degradar polímeros? ¿No es cierto? Por temperatura Eso nosotros lo vemos clarito Cojo yo un cacharro aquí Le pongo un mechero acá Y esto se consume Claro Son carbonos Se van a quemar ¿No es cierto? Pero bueno Tienes emisión de gases De efecto invernadero Tienes un problema Otra forma de degradar polímeros Que no es muy rápida Que se diga ¿Sí? Es la acción de los fotones Es decir La acción de la luz Que cae sobre ellos Entonces si a ti Si a mí me dicen ¿No es cierto? Mira En mil años La funda de plástico Que tú estás botando ahora La basura ¿No es cierto? Se va a degradar No es porque No es que No es que se encontraran Unos hongos Que van muy lento Y que su ciclo metabólico Dura mil años No Es porque Se espera que durante Esos mil años ¿Verdad? Por efecto de la luz Y del sol Que cae Todas esas lentitudes de onda Se empiezan a romper Esos enlaces Más o menos Por ahí va la cosa ¿No? Entonces esto Hay que tenerle Súper claro Muchachos No es chiste O sea Aquí Yo te digo No es gracioso Ja 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 Me voy a la tienda Y me compro Cualquier cosa en la tienda Y deme nomás Una fundita de plástico Una fundita de plástico Que utilizas una sola vez Y que después la botas No puede ser ¿De acuerdo? Los problemas Que hay en los mares Por contaminación Con microplástico Es brutal Hay un documental En National Geographic Que creo que lo tienen puesto En Disney Disney Plus Que sacaron Que es brutal Que dice El peligro está por debajo Y es justamente Un documental De la contaminación De la basura plástica Que hay en los océanos Que veste Que es tremendo Como te digo Que lindo fuera Que las algas Se comieran el plástico Que esas moléculas Sirvieran para Cumplir las rutas Metabólicas De las algas Pero no Pues Las algas Tienen que estar ahí Son otros caminos No comen plásticos Qué problema Entonces No es un juego Chicos Entonces Esto te lo digo No te lo siento O sea No te sientas mal Para decir No, no, no Toma acciones Es decir ¿Qué acción Tú puedes tener? Trata de bajarle El uso de plásticos Así de sencillo ¿Cómo? Si vas a la tienda Chuta Llévate una de las bolsitas De tela Que puedas Fabricarte tú En tu casa De acuerdo Lleva tu bolsita De tela Ya está O Ten bolsas plásticas Que ya tienes antes Que te dieron En otro sitio Y vas llevando Tu bolsita plástica O sea No tengas plásticos De un solo uso No uses plásticos De un solo uso No lo hagas Hubo un tiempo Una ola Con el tema del sorbete El domingo Que estuve en el cine Vi que ya me pasaron Un sorbete Como de cartoncito Y digo Bueno Perfecto Ya no es Ya no es plástico De un solo uso Qué alegría O sea Ya no es un plástico Que uso solo una vez De acuerdo Tómatelo en serio Eso de la De la contaminación Del plástico Que se hace con botellas Trata de ver Si es que en tu barrio Ya más o menos Están organizados Y traten de separar Botellas ¿No es cierto? Te dije el otro día No botes Los residuos orgánicos En el mismo tacho de basura Que se bota todo el resto No lo hagas Eso ayuda mucho En lo que es la parte De separación De la basura Entonces los cambios Empiezan por nosotros ¿No es cierto? Tampoco me vengas Con el discurso Uy pero profe ¿De qué sirve Estar separando la basura? Si pasa el carro ese De la basura Media noche Por aquí por la casa Y todo mete ahí mismo Sí No te puedo decir que no Pero estoy seguro Que Tardo temprano Alguno de ustedes Va a llegar A un puesto De decisión ¿No es cierto? Y posiblemente Esté hablando Con uno de los Futuros gerentes ¿No es cierto? Del emaseo A quien quito Entonces dirás Oye Ya tenemos que O sea Tenemos que hacerlo bien ¿De acuerdo? Y promover Entre tus vecinos Separar la basura Y después hacer la presión Hacia arriba Para que las autoridades Empiecen a separar La basura O sea Si ya nosotros Ciudadanos Contribuimos En separar nuestra basura Que las autoridades Hagan su parte Y empiecen a poner Plantas de tratamiento De esa basura Es por eso Que aquí te parecen En mi mapa mental Lo que es reutilización Te puse el ejemplo Adencador Que saca de las botellas PET Hilos Para hacer Prentas de vestir Llamadas Leonisa Genial Vamos pensando en esto ¿Verdad? Hay fábricas De reciclo O sea Es que ya no son Cosas nuevas Chicos Hay sitios De los cuales ya Reciclan el vidrio Es decir Todas las botellas De vidrio Que te venden La botella de cerveza Que te tomaste El día que viste La final de la Copa América O la final De la Copa de Europa O qué sé yo Cuando ganó Lazo La presidencia Te tomaste Diez bielas Esas botellas De vidrio ¿No es cierto? Se pueden reciclar Por supuesto Se pueden reciclar No las botes En la misma Tacha de basura Lastimosamente Aquí pues todavía Nadie Ha querido Invertir en eso De montar La recicladora De vidrio Pero no es Una tecnología Oh qué nueva Tú pon los pies Sacas un poquito La nariz Fuera de este país Tan chiquito Y te asomas Por Estados Unidos Te asomas Por Europa Te asomas Por el Asia En ciertos países Y fíjense que La basura Se separa Como si fuera La cosa más normal Que hay La basura orgánica Se separa De lo resto Como si fuera Lo más normal Que existe Los plásticos Los vidrios Los cartones Y tienes Tarros de basura Diferenciados Y tienes un Un carro De la basura Que pasa recogiendo Solo el vidrio Tienes otro carro De la basura Que pasa recogiendo Solo el orgánico Tienes otro carro De la basura Que pasa recogiendo Solo los plásticos Y tienes otro carro De basura Que pasa recogiendo Todos los cartones Incluso en Barcelona Los años que yo vivía ahí Un día salía yo Del sitio En el que vivía Y estaba un señor Del municipio Entregándome Un tarrito Así amarillo De plástico Y digo ¿Y esto para qué es? Si estoy El vecino del barrio Y digo Sí, yo soy El vecino del barrio Entonces me dice Toma El municipio De forma gratuita Te da este tarro Era un tarro De un litro Que decía Por favor recoge aquí Todo el aceite Que saques de tu cocina Todo el aceite No lo votes por el caño Sino recoge Todo el aceite Que sale de tu cocina Digo Ay, qué chévere Y cuando Y cuando se me llene El frasco este De aceite De la cocina Dice Es sencillo Se te llene El plástico Y pues Posiblemente Me encontrarás Aquí otra vez Caminando por la calle Y en la campaña Me entregas Del frasco lleno Y yo te doy Un frasco vacío O si no me ves Caminando en la calle Te acercarás A uno de los puntos Que está aquí En el barrio Que se llamaban Los puntos limpios Y como es esto Ahí te cambiamos El frasco Sin ningún costo Gracias Estoy hablando Del año No te estoy hablando De hace muchos años De atrás Año 2013 2014 Entonces no No es difícil Pero las autoridades Deben cumplir Con su Con su parte En este En este asunto Chicos Si las autoridades Actuales no lo hacen Pues hagamos presión Para que vayan poniendo Las cosas cada vez Más claras Si en algún instante Tú llegas a ser Autoridad Que yo estoy convencido Que eso puede suceder ¿Verdad? Pues ya Que vayas Con estas ideas claras No es barato No es sencillo Pero Ya la tecnología Existe Está en nuestras manos Muchachos De estos Si incluso Allá existían Estos puntos limpios Que te contaba En el cual tú dices Uy ya se me dañó La tele Ya no puedo reparar La tele ¿Dónde voto La tele vieja? O se me dañó El celular ¿Dónde voto? Se me dañó Ya la calculadora Cualquier cosa electrónica Que ya no servía Y vas al punto limpio Para poner Ese Ese aparato ahí Donde ya no sirve ¿De acuerdo? De ahí es lo que se hace La famosa minería inversa Que algunos de los candidatos Decían No, pues Vamos a decir Minería inversa Separando todo el oro Y todas las pelejadas Que salen de los equipos electrónicos Claro Todo eso funciona Siempre y cuando Se puedan separar bien las cosas Entonces ¿A qué voy yo? Si no se hace esto Chicos Aquí en mi En mi mapa mental Tengo la palabra toxicidad Si botas toda la basura En el mismo tarro Vienen unos problemas tremendos En los botaderos de basura Y estos problemas se conocen Y estos problemas se conocen Bueno De entre los varios problemas Que hay Se conocen como lixiviados Y en Quito Tenemos los cubetos Llenos de lixiviados Que este es increíble Y no hay forma No hay manera De que Les terminen Tratando Sus lixiviados Y sabes ¿Qué es lo más doloroso? Que técnicamente Las soluciones Ya están El problema Es El enchufismo Y la corrupción Y las pendejadas Estas Que tú Escuchas ¿No? Es verdad Tenemos los cubetos Los cubetos son piscinas grandotas Donde están los lixiviados ¿De dónde salen los lixiviados? Son esos líquidos Que cuando tienes guardada tu basura Que botaste en un solo tacho Lo dejaste por varios días O semanas Ahí en el tarro De tu casa La bolsa empieza A exudar Un líquido Que huele horrible ¿De acuerdo? Este es un lixiviado Imagínate Todas las toneladas de basura Que mueve Quito al día ¿De acuerdo? Como todo Botan en un mismo hueco Si llamémoslo así Pues Se forman lixiviados Y eso es contaminación Para nuestra tierra Contaminación Pero es que es una contaminación Horrible Que este es tremendo Si te hablé del de Qo antes Y ahí en Quito Tenemos 10 piscinas Y están todas al tope Así Estamos ahogados De nuestra propia basura Chicos Que han hecho Nada Hicimos una tesis Yo recuerdo Hace unos años 2017 Cuando yo volvía de Barcelona Que se estaba inaugurando En Quito La planta de tratamiento Con ósmosis inversa Para los dixiviados Han pasado ¿Qué? 5 años ¿No? O dos mil No Cuatro años 17 18 Si no Y ahorita 21 Y cinco años Y ya no funcionan Esas plantas O sea No por malas Sino porque La corrupción Se lleva la plata Con la cual Se deba hacer mantenimiento Así de sencillo Chicos O sea Es dolorosísimo No tienes ni idea Cuando entiendes de química Y estamos transmitiéndoles esto a ustedes Cuando entiendes de química Dices Son unos criminales totales Por robarse la plata ¿No es cierto? Y no hacen lo que tienen que hacer Bueno Y es tremendo ¿No? Los polímeros Causan toxicidad Hay estudios también De la contaminación Que tiene la comida del mar Los pescaditos Que dices Que peste Un pescadito Que rico Que sano Que es comerse Un pescado Contaminación con microplásticos Microplásticos Así De coger el plástico Y romperle En muchísimas partes De eso va al agua Y se come el pescadito Y pues La carne Que tú te comes De ese pescadito Pues ya te hubiera Contaminado Con microplásticos O sea Es tremendo ¿Cómo hacer? Ya te digo No te desanimes No te pongas triste Sencillo Separa Empieza a separar la basura Empieza a separar la basura Incluso Si ves que en tu barrio Nada No pasa nadie Por ahí Recogiendo las botellas PET ¿Verdad? Hoy podría estar Un pequeño emprendimiento Para ti Tú podrías pasar Recogiendo esas botellas PET Y si reúnes Muchas 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 Vas y le vendes A encador O vas y te buscas Una empresa Que hace de acopio Y tienes Las botellas PET Claro Imagínate No es que vas a recoger Diez botellas Por lo menos Piensen que ya debes Recoger Pues unos Cien kilos De botellas Cien kilos Un par de quintales De botellas ¿No? Etcétera Bien Entonces Esto se aprende En la parte ambiental ¿De acuerdo? Tienen un par de asignaturas Ustedes De la malla Que se les enseña Mucho de lo que es Tratamientos ambientales Gestión ambiental De este tipo de cosas ¿No? Un ingeniero químico Pues habla de procesos Donde se habla De agrava de flujos Control de proceso Diseño Instrumentación Y control ¿Sí? Pero no esperes De que te lleguen De que Llegues a la materia De diseño de proceso O de control de procesos Y te digan Vamos a diseñar Una planta Para Pues Reciclar Vidrio Si no O reciclar Pet O reciclar Ese tipo de cosas ¿No? Porque lo que se te hace Nos enseñan El marco general Y de ahí viene Nuestra creatividad Pues ir particularizando Cada uno de los casos Y aunque te rías Las bases teóricas De esto Aparecen en las químicas ¿No? Química orgánica En esas vainas Ya Vamos a hablar Mucho de historia Chicos De los plásticos A mí me gusta Mucho la historia La historia De la ciencia Súper plena Es súper chévere Me gusta mucho Leer el tema De la historia De la ciencia Y trato de transmitirles Esto a ustedes también ¿De acuerdo? Y pues Las propiedades Que nos interesan Mucho De los polímeros Son las propiedades mecánicas Como te decía Por acá arriba De lo que es La resistencia De materiales Que te lo puse Por acá ¿Verdad? Las propiedades físicas La temperatura La temperatura La temperatura es fundamental Porque ya aquí Vamos a estudiar Más a profundidad Esto de La temperatura De transición Víteria ¿Te acuerdas? Decíamos Oh, ¿qué es eso? Vamos a estudiar Un poco más A profundidad De eso Las propiedades eléctricas Que también pueden exhibir Si estos polímeros ¿De acuerdo? ¿Por qué crees Que la pantalla De tu teléfono Cuando le ves así Le ves Llena de multicolores ¿No es cierto? Tienes polímeros Conductores ahí De electricidad ¿Vale? Entonces Aquí hay un campo Grandísimo ¿No? Aplicaciones Pucha Es que Ponernos a Hablar de las aplicaciones De lo que tenemos ahora En nuestro siglo XXI Uf Aislantes De la parte electrónica Textiles Todo lo que es Poliéster nylon Rayón Protección Farmacéutica Empaques y transporte Alimenticia Empaques y transporte Construcción PVC Por decirte algo ¿No es cierto? En la medicina Lo que son Prótesis Que vienen Con polímeros Y todas las gomas Y las pegas Con las que se pegan Son polímeros Chicos ¿Sí? O sea No Cuando hables de polímeros No solo pienses En algo sólido Sino también La brujita Seguro Anda Comprarte una brujita ¿No es cierto? Ah sí Voy a comprarme la brujita Y dices ¿Por qué no funciona En la tela Profe? Bueno Ya te lo voy a explicar Aquí ¿No es cierto? Solventes De los polímeros Las gomas Las pegas Las pinturas También son polímeros Bueno Hay para burlarse ¿No? Juguetes ¿Qué hablar? O sea Tenemos juguetes Con polímeros Que es un contento ¿No? Ah entonces Ya te digo Adhesivos Espumas Neumáticos Excesorios También son Son polímeros ¿No? Y estudiaremos Con ustedes Lo que son Las reacciones De atención Y especialización ¿Vale? Ya haremos La clasificación Por la forma En la cual Se obtienen Los polímeros ¿No? Aquí está El resumen Resumido Del resumen De acuerdo De lo que es Un polímero Son monómeros Unidades Que se repiten Dice ¿Qué se necesita Para que se junten Y se unan Entre sí? O sea ¿Qué necesitas Para que se vayan Uniendo las cadenas? Pues vienen Mecanismos De radicales Libres Mecanismos De reacción ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo continúa? ¿Cuándo finaliza? Lo que es No es igual Que se vayan uniendo Cabeza con cola Cabeza con cola Cabeza con cola En el caso De los monómeros Aquí unas Cabeza con cabeza Cola con cola Cabeza con cabeza Cola con cola Y así vaya a crecer El polímero Cambian las propiedades físicas Las propiedades mecánicas ¿De acuerdo? Bien Esto como introducción O sea Este es un tema Súper apasionante ¿Por qué? Porque tiene Derivaciones Puff Que quieres Que quieres estudiar materiales Tendrás que saber polímeros Que quieres estudiar Bioremediación Tendrás que saber de polímeros Que quieres Encontrarte con esto De lo que son Empaques Nuevos diseños De moléculas Tendrás que estudiar polímeros Que quieres enseñar Un proceso Un buen ejemplo Son polímeros Entonces Por esta parte Les digo chicos Es un tema Súper apasionante Porque está alrededor Sin esa industria De los polímeros No entenderíamos La segunda mitad Del siglo XX Y lo que llevamos Del siglo XXI ¿De acuerdo? Porque fue un boom Completo Pregúntale si no A tu abuela Antes de que venían Las galletas Te va a decir En cajas de metal Hijito ¿Qué fundas utilizaban? Fundas de cartón O fundas de papel ¿Sí? El mote Te vendían En papel En papel Periódico ¿Sí? El mote El mote El mote El mote que compras En la calle Bueno Que comprabas Ahora En la pandemia Te vendían En papel Periódico ¿Sí? Igual los chochos Ahora es lo que Te venden En terrenita O en bolsa Pero pregúntale Pues a tu papá A tu abuelo En qué le vendían El mote ¿No es cierto? Y cuando ibas A los restaurantes Te ibas a pegar Una corvina En el mercado ¿De acuerdo? Pregúntale a ver Si le ponían En plato De plástico Eran platos De losa ¿De acuerdo? O si le daban El vasito De cola Del combo De la salchi O del combo De la hamburguesa De a dos cincuenta Le daban El vasito De cola Plástico ¿Qué va? Pregúntale Con qué frecuencia Tu abuelo Podría Cambiar su ropa Al año El abuelo Se compraba Uno, dos, tres Ternos Y ya estaba Para de contar Loco Ya para toda la vida La abuela Pues pregúntale A ver ¿Cuántos vestidos Tenía tu abuela? A ver si había Con tanta posibilidad De poderte comprar Dos, tres, cuatro Cinco, diez, veinte vestidos ¿Sí? No, porque Pues eran Eran otras fibras Otros materiales ¿Verdad? Ahora pues compramos Ropa B, fota Sin miedo Que cambió la temporada Que vienen las rebajas Y las pendejadas Esto de Inizara Que me habéis visto También esta tontería Que salió por ahí Es porque son Otros materiales ¿De acuerdo? No, pregúntale Pues con qué Y con qué iban a hacer La compra en el mercado Tus abuelitas Con canasto Y a pocos de ustedes Conocerán los canastos ¿De acuerdo? Y pues Y ahí ponían todo En el canasto Después se paraban No es que iban sin nada Y en cada puesto de venta Les daban funditas ¿Qué funditas? Canasto, loco Y dele Y ahí va con todo ¿En qué te vendían La carne? Todavía Bueno, ahora Ahora si vas A una carnesería De barrio Te venden la carne Pues en una bolsita Pero retrocede El tiempo atrás Pregunta a tus abuelos Ibas a la tercera Y vendan a mi papá Sacaban, cortaban Y te ponían en un papel Pim, pum, pum Vaya Se fue Aunque no lo creas ¿De acuerdo? Bueno Y ojo que también Mi abuelo me contaba Que él cuando iba a comprar pollo No es que iba a buscar las presas Sino traía el pollo en pie El pollo vivo Para que la abuela se encargue De matar el pollo Nada de que yo A ver, yo que quiero Quiero alitas Quiero pechuguitas Quiero patitas O quiero un pollo entero Y el pollo entero Es algo que viene metido En una bolsa de plástico Si no me crees Pregunta ¿Eh? Yo me acuerdo tan claro Que el instrumento De compras de mi madre Cuando íbamos a hacer Las compras en San Roque Cada fin de semana Era un costal Y adivinen ¿Quién cargaba el costal? ¿Quién les habla? Entonces mi madre Iba adelante Donde las caseras Y todo Todo iba el costal Y ahí es lo que me enseñó Verás, primero hay que ponerlo Más pesado Y después lo más liviano Arriba Porque si no se aplasta Y se hace jugo ¿Qué bolsas? Y te estoy hablando ¿De qué años? ¿Ochentas? Del siglo pasado Ya después Cuando empezaron a salir Más y más funditas Es lo que pues Y mi mamá empezó A tener funditas Y no sé si te pasa a vos Pero mi madre Tiene un cajón Entero de fundas Plásticas ¿Sí? Porque claro Cuando empezaron a salir Decía Uy hay que guardar Hay que guardar Las fundas Y mi mamá guardaba Las fundas Y después ya se las llevaba Al mercado ¿No? Mi abuela en cambio Iba con canasto Eso sí me acuerdo Haber acompañado A mi abuela Un par de veces Al mercado Allí en San Golquí Iba con canasto La abuela Loco La abuela Iba con canasto Y ahí ponían todo De los que hacían ¿Cómo? ¿Dotora? ¿Pero qué hacen los canastos? No sé Pero es un material Súper duro Ahora pues A ver ¿Quién se va a comprar Un canasto? Porque claro Te dan todo En funditas ¿No? Bueno En fin Me te digo Si no me crees Pregúntale Pregúntale ¿En qué venían las galletas? Mi papá me contaba No, si para nosotros Era un lujo Ver las Estas cajas De metal De galletas Y ahí dentro Venían las galletas Bueno En fin Cosa buena Los polímeros Pero nos han cambiado La vida Y hay que ser Conscientes de eso ¿No? Bien Avancemos Uy Aguanta Aguanta Me rime muy de largo Bien Entonces como te decía ¿No? Se clasifica a los polímeros Bueno Al ser humano Le encanta clasificar cosas Vamos Que somos reyes Clasificando ¿De acuerdo? Entonces O sea Lo gordo con lo gordo Lo flaco con lo flaco Lo negro con lo negro Lo amarillo con lo amarillo Ya En el caso de los polímeros ¿No es cierto? Pues Las formas En que Empezamos a estudiarlos Es Clasificándolos En función De cómo Van Formándose ¿De acuerdo? Entonces La primera forma De las más estudiadas En la cual Se van Formando Los polímeros Esto es llamado En inglés Chain growth ¿Sí? En castellano Adición ¿De acuerdo? Polímeros Por adición ¿Sí? También te doy el nombre En inglés Es chain growth Polymerization O adición ¿De acuerdo? Entonces Añadir Un monómero Tras otro Un monómero Tras otro Un monómero Tras otro ¿Qué grupos Funcionales Son comunes Para esto De la Chain growth Donde tienes Alquenos Donde tienes Formaldehidos Es decir Grupo carbonil Un aldehido Donde tienes Epóxidos ¿Vale? ¿Necesitas de ley Un catalizador Para hacer esto? Sí, claro Por supuesto Necesitas de ley Un catalizador Para hacer esto Lo interesante Y como tú Reconoces Los polímeros Por chain growth Por adición Es que Los polímeros Mantienen El mismo número De átomos Que ves tú En el monómetro En el monómero Un ejemplo Aquí te pongo Fíjate Parto yo Del etileno Profe ¿Y para qué No le llaman eteno? Eso es algo Que hemos luchado La IUPAC Lucha En que se utilicen Los nombres IUPAC Pero bueno Como es industria Que mueve mucho dinero Lo que es polímeros Petroquímica Dijeron No, yo le quiero Llamar etileno ¿Y cuál es el problema? Ok Etileno También llamado eteno Si tú ves Tengo Dos carbonos Cuatro hidrógenos El instante Que tengo Le polimerizo Por el catalizador Inicio Aquí ¿Qué tengo? Un polietileno De ahí un nombre De polímero ¿No? Y donde fíjate Tengo dos carbonos Y cuatro hidrógenos ¿Eh? Así lo conoces Tú ves el monómero Y le dices Mmm Este me suena Ya Este es polímero Mmm Puede ser un doble enlace Mmm Entonces le cacho Le reconozco Y digo Ah ya Si en el polímero Las unidades del monómero Mantienen la misma cantidad De átomos Que cuando están solitos Y antes de haber reaccionado Digo Esto es polimerización Por adición Y ya está No le des mucha vuelta ¿De acuerdo? Siguiente clasificación Es algo llamado Step Growth ¿Sí? Chain Growth Crecimiento de cadena Adición ¿Verdad? Y lo otro es Step Growth O también llamado En castellano Condensación ¿De acuerdo? Entonces aquí Bueno Para hacer un Chain Growth Es decir adición Tiene que haber reacción química Pero mediada A través de un catalizador ¿Vale? ¿De acuerdo? Mientras que para hacer un Step Growth O sea condensación Obviamente también hay reacción química Oje O sea Sin reacción química No puedes entender La formación de los polímeros ¿Sí? Pero la reacción es aquí Entre dos grupos funcionales Entre dos grupos funcionales Y el instante en que reaccionan Dos grupos funcionales Se pierden moléculas chiquitas ¿Sí? Por lo general No quiero decir que es la única Por lo general La molécula Que se pierde es agüita ¿De acuerdo? Agüita ¿Sí? Pues es la molécula Por lo general No es la única Ya vamos a ver Que otros casos hay ¿De acuerdo? Dice No retienen todos los átomos De las unidades de monómero En el polímero Tú ves el polímero Y dices Mmm Estoy viendo aminas Estoy viendo grupos carboxílicos Ésteres Mmm Algo está medio especial Por aquí ¿No? ¿De acuerdo? Ah Pues este es un Step Growth Significa que aquí se perdió Un átomo O sea Se perdió una molécula pequeña Por lo general Agua ¿Cómo reaccionan los ácidos Con alcoholes? Formando ésteres ¿No? ¿Cómo reaccionan los ácidos Con las aminas? Formando amidas ¿Sí? Y aquí está Puesto el ejemplo Pero que vamos Esto revolucionó el mundo Que te vuelves loco ¿No? El nylon De los primeros polímeros Que se hicieron De manera comercial Y que se explotó esto Totalmente Entonces tú ves Una diamina Un diamino Un diexano Un 1,6 de hexano diamina Aquí lo tienes Que va a reaccionar Con el ácido Hexano Hexanodioico O sea Tienes ahí un doble enlace ¿No? Entonces claro Grupo funcional ácido Con el grupo funcional Amina Que se te forma Amida Poliamida Que se forma una amida Poliamida Y ya lo tienes ¿De acuerdo? Conocido como nylon Media nylon Hilo de nylon Cuerda de nylon Bates de nylon Cascos de nylon Zapatos deportivos De nylon El instante En el cual Aparecieron Vieron que esto Le podían hacer Hilos ¿No es cierto? Le podían hilar Y hacerle hilos Muy, muy, muy finitos Dijeron Que bestia Nos hicimos millonarios Porque podemos Hacer nosotros Telas Con esto de nylon Viejo Las chompas de nylon Posiblemente Posiblemente No te No te No Esta palabra Decirte Oye ¿Dónde está la chompa De nylon? Bueno La paz que ya Que pues no La paz que en tu generación Ya no utilizas Chompa de nylon Yo me acuerdo Tan claro Que pues Ah Una chompita de nylon Y que No eran cosas baratas Esto ya no es nylon Esta chompa Que estoy puesto aquí Ya no es nylon Ya son otros polímeros ¿De acuerdo? Y el rato en que dijiste Que bestia Y con este Nylon Puedo hacer Medias Panties ¿No es cierto? Para las mujeres Y promociono ¿No es cierto? De que se les ve lindísimas Las piernas Me voy a hacer rico Así sucedió Química para hacerlos ricos Fíjate ¿De acuerdo? Bueno Nylon Y lo de nylon Bueno Es una cantidad ¿De acuerdo? Otra de las formas En las cuales Tú puedes reconocer Si el polímero Que tienes por delante Es un step growth Es cuando El monómero Te aparece De manera alternada Es decir Lo que te decía Al inicio ¿No? No es igual unir Cabeza-cola 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 Que unir Cabeza con cabeza Cola-cola Cabeza con cabeza Cola-cola Cabeza con cabeza Cola-cola ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque te da Distintas propiedades Pues Químicas Bueno Distintas propiedades físicas Como la resistencia De materiales A tu polímero ¿De acuerdo? Entonces Vuelvo a repetir Al hombre Le encanta Al ser humano Le encanta Clasificar cosas La primera clasificación Es esta Clasificación Por cómo se forma El polímero Y hay dos Chain growth También llamados De adición O la Step growth También llamados De condensación En la chain growth En la molécula Del polímero La unidad Que se repite Mantiene Los mismos átomos Que en el monómero Y te acuerdas Del etileno Y polietileno Mientras que En el step growth Reaccionan entre sí Grupos funcionales Por tanto Se pierde Una molécula De agua Y Pues tienes Ácidos Que son muy comunes De estos De step growth Aminas Para formar Amidas ¿Sí? Y por lo general El polímero Toma el nombre Del grupo funcional Que se obtuvo Al hacer reaccionar Los monómeros Ejemplo Poliamida Poliamida ¿Sí? Otro ejemplo Poliéster Poliéster ¿Qué te suena? Ésteres ¿No es cierto? Ácidos con alcoholes Repetidos Muchas veces Poliéster Ahí lo tienes La ropa de poliéster Esta chupa Creo que es poliéster Déjame ver ¿Qué polímeros Están aquí? En esta chupa Ojalá no se haya borrado La etiqueta Uy Esto ya está Más borrado Que nada Aquí Aquí está Espera Espera Ya te voy a decir ¿Qué polímeros Tiene Esta chupa? Pero los poliésteres Son súper comunes ¿No? ¿Dónde estará? No lave No planche ¿Por qué Es lo que te dicen Que tengas cuidado Con la plancha Porque Si le calientas Mucho a tu polímero Puedes sobrepasar La temperatura De transición vítre Y eso se te hace líquido ¿Se puede creer Que lo encuentro? Fabricado En China Tontera Yo no quiero saber eso Quiero ver la composición ¿De qué es esto? Ni idea Bueno No es nada Lo único que sé Es que esta cosa No es nada La choceta ¿Vale? Entonces ¿Dónde estamos? ¿Ya cambió? Sí ¿Alguna duda? Creo que es fácil ¿No? Step growth Chain growth Ya está Déjame ver ¿Qué es lo que viene aquí? Ah no Bueno Estudias o mecanismos De reacción Que estudias Para la siguiente clase Fede Hasta hoy Quedémonos con esto De step growth Y chain growth Que en Jorge David Andrade A ver Pregúntame Don George Déjame hasta tanto Bienmente Ya Todos los Polímeros De De condensación Tienen Que Deben tener A los dos extremos El Deben O sea Debe repetirse El grupo Que se encuentra El grupo A los dos extremos Por ejemplo La amina Tiene a los dos extremos Amina Este Reacciona con Es No Con carboxílico Que en cambio Tiene también A los dos extremos Todos deben ser así No Depende Depende O sea Puede ser De que O sea Tengas en un extremo Amina Y en el otro extremo El carboxílico O sea En las puntas Del polímero ¿No? O de que tengas Carboxílico Carboxílico O de que tengas Amina Amina Eso depende De cómo se van Juntando entre sí Los monómeros ¿De acuerdo? O sea No necesariamente Termina Nuestra cadena Así larga 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 En el un extremo La amina Y en el otro Y en el otro lado Carboxílico No necesariamente Porque puedes tú Ver En otros casos En otros ejemplos Depende del mecanismo Que sigas Que en el polímero Largo Acá tienes Amina Y este Acá también Termina en amina O Este termina en ácido Carboxílico Y en la otra punta El polímero Está el ácido Carboxílico ¿No? Y esto depende De cómo se haga ¿De acuerdo? De cómo se haga El step road Hay varios caminos Que los estudiamos Toditos ¿Sí? Uno de ellos El más famoso El catalizador De Siegle Dinata Premios Nobeles Para la mitad Del siglo anterior Ya Ahí está el menti Si es que alguien Quiere hacer preguntas En el menti Adelante O si no Aquí también Me levantan la mano En la sala Y ya lo tenemos Caso contrario Ya está Está hecha La introducción De los polímeros Y clasificados En Chain road Y step road Adición O condensación En el step road Siempre se hace Temperaturas De 200 De 300 grados Centígrados O Depende De cómo lo hagas Depende De cómo lo hagas Y esto era Uno de los De los primeros Puntos De 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 lo que hace Costoso La polimerización Bueno Sí Costoso Está bien dicho Por las altas Temperaturas Que se Que se Alcanzan ¿No? O que se Necesitan Para Pero Se va avanzando Y ya te digo Sigrid y Nata Con su catalizador Logran Hacer polimerizaciones Perdón Y pues Con menores Niveles energéticos ¿No? Entonces La palabra Siempre No No siempre Bien Hoy han Hoy han preguntado Poco Pensé Pensé Que Podrían Preguntar Más Pero bueno Pasa Nada ¿Cómo es Que se Desintegra Los productos De verdad De las Fundas Prácticas Si no Tiene Acceso A luz O a ningún Factor Que lo Desintegre Es que Lo único Que desintegra Las cosas Son Los Cosas Los Organismos Vivos ¿Sí? Y se Llaman Hongos Son Los principales Degradadores Las bacterias También Degradan Pero Menos ¿De acuerdo? Y pues Las algas Casi No degradan Nada Y Los hongos Son Los que Más Degradan Entonces Hay que ver Primero Con qué Molécula Está Hecho El Polímero Entre Comillas Biodegradable ¿Vale? Para ver Si es que Esa Molécula Puede Formar Parte De Las Rutas Metabólicas De Los Hongos De Las Bacterias Entonces Si no tienes Acceso a luz O ningún otro Factor Que lo Desintegre Es Justamente Porque hay Hongos Y bacterias Y esas Cosas En el Suelo Pues No Necesitas La luz Para Desintegrar Porque Los fotones Que llegan Cumplirán Con su Objetivo Pero después De mucho Tiempo Si para Quitarle El cromóforo Para modificar El cromóforo Y el Ausocromo De una Pintura Tardan Años O sea Cuando pones Ahí El auto Y no le Cubres Lo cierto Del sol En unos Cinco Seis Siete Años Se te da A la Pintura Y ojo Que solo Estamos haciendo El cambio Del cromóforo O sea No el cambio Sino modificaciones En esas Vibraciones Del cromóforo O sea Por eso Se necesita Mucho tiempo Que le caiga El sol Encima Para que Eso se rompe Y claro Se lo comen Los hongos Las bacterias Las algas La planta Para los Exiliados O no se puede Hacer nada Nada Como estudiantes Nada Incluso Fíjate Se quería Generar Desde la Universidad Cuando hubo El problema De la planta De los Exiliados Se les dijo Desde la Central Incluso Está grabada Porque vi Varias Entrevistas Al respecto De esto Y digo Vean señores Si no saben No pasa nada En la universidad Sabemos de esto En vez de estar Buscando a la Empresa privada Que le quieres Contratar por Tres o cuatro Millones de dólares Para que te ayude Con los exiliados Que encima Más serán tus Panas ¿Verdad? Que les quieres Dar eso Pues contrátanos A la universidad Hasta por la mitad Del precio Loco Dos millones Y hay Habemos profesionales Que entendemos De esto Y se puede No ¿Crees que En el municipio Nada? Igual en la Planta de tratamiento De aguas residuales De Vindobona Tienen que contratar Los estudios Privados Para Y se ve Que la inversión Es de más De seis millones De dólares Y solo los estudios Valen cinco millones De dólares Puta madre Pero sí Y ojo Que no solo Hablo de la central Habemos ingenieros Que nos formamos En otras universidades Que se forman Que se puede aportar Pero no Ahí lo tienes Y tú como estudiantes No Lastimosamente Nada Esa planta De exiliados Ya te digo Eran unidades De hormosis inversa Mi tesista Hizo la tesis Ahí Y se propuso Además de la Ósmosis inversa Procedimientos De floculación Y de coagulación Para poder tratar Esos miércoles De exiliados Cuando la tesista Fue a entregar La tesis Le aplaudieron Bravo, bravo Lindo, lindo Pero como no eres De la gallana No eres de los panas Ahí quedó Claro Pasaron varios años Pregunté Y digo ¿Y qué pasó Con las plantas De tratamiento? No, no Uy Ya se dañaron Se dañaron Te das cuenta Son criminales Pero bueno Dije ¿Qué se puede utilizar Para eliminar La pintura Acrílica? ¿Cómo eliminar? Un Desaparecerle Y quemarle ¿No es cierto? Como tal Si quieres eliminar La pintura Quémale Hay incineradores En Incerinox Es uno de los caminos Ah Sí, porque De lo que yo conozco Pocas cosas Se van a comer La parte acrílica Si el petróleo Es difícil Que se coma No es cierto Que es la base De ahí Ya cuando están formando Ya los polímeros Es más difícil Aunque se las coman Aún Entonces para eliminar La pintura acrílica Bueno, si está aplicada Hay solventes Que es el mismo Solvente del acrílico Que le suelen llamar El tiñe Pero hay otros solventes Más Pero si ya no está aplicada Pues incinerable El problema es La emisión de gas De efecto invernadero ¿No? Gracias de combustión ¿Se pueden adecuar Por medio de modificaciones De alguna bacteria O hongo Para que estos puedan Consumir plástico De manera más rápida Se está intentando Se está intentando En el año 2019 18 Había una investigación En la Universidad De Tennessee Y en Illinois Y en Chicago Que estaban tratando De ver si a una bacteria Se le modificaba El ciclo De Calvin Que tenía la bacteria Para ver si es que podía No tanto consumir El plástico Sino tratar De fijar más CO2 Y no han sacado nada Por tanto Creo que no 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 han llegado a nada Es que ya vas a ver Las moléculas No es tan fácil Decir Mira el polietileno Esos Esos Esas dos Esas dos moleculitas Que tuviste aquí No sé Todo este polietileno Que te puse antes Del ejemplo Mira Esto de aquí Aunque se lo vea Sencillito Que no entre En ninguna ruta Metabólica Ese es el problema No entre En ninguna ruta Metabólica Y para que entren En rutas metabólicas De degradación Necesitas enzimas Los organismos Díos Funcionan con enzimas Entonces No solo es O sea Se tendría que modificar Para que genere La enzima Esto está complicado Esto está complicado O sea Se ha intentado bastante Todavía No es que se dice No hay como Pero no No es fácil Entendemos ya Ahora En el año 2021 Cómo hacer modificaciones Por supuesto Hay algo llamado La tecnología CRIS-Cas9 CRISPR Vean el documental De estas dos Son dos mujeres Las que les dieron El premio Nobel De química El año pasado Por la tecnología CRISPR Esto permite Hacer modificaciones Del ADN Posiblemente Uno de esos Caminos del CRISPR Ojalá sea Modificar ADN Para generar Enzimas Que en las rutas Metabólicas Degraden Estos componentes Plásticos Ojalá Ojalá Pero De a poco Va avanzando La tecnología ¿No? ¿Cómo podemos Retirar La brujita De las manos? Creo que tengo Déjame ver Si tengo aquí La Es que no vas a conseguir Porque eso Déjame ver Creo que en alguna De este dispositivo Hablo de la brujita Esto es Puma de poliuretano No me acuerdo Resina de fósica Déjame ver Ah Busqué La palabra Solvente En la presentación No Pucha ¿Dónde está La solvente? No me acuerdo Pero Ya llegaremos Estoy seguro Que está en alguna Parte de la presentación De cómo sacarte La brujita De las manos Pero es con El solvente Básicamente Es con el solvente Es que son Dos polímeros Que se juntan Ahí Metacrilato Es del uno Ay no me acuerdo Bueno A veces A veces Me vienen las ideas Cuando estoy viendo La presentación ¿Se podría Rezar bolsas Mediante la utilización De celulosa De caña de azúcar Y sería Económicamente Conveniente O no? Interesante ¿No es cierto? Tomas la celulosa Y le haces Y le haces Polímero Le haces Fibra ¿Verdad? Y eso es lo que se conoce Como papel La celulosa La celulosa Hecho fibra Se la conoce Como papel ¿Verdad? Entonces ¿Puedes hacer bolsas? Sí Claro Con celulosa Por supuesto Bolsas de papel Claro Ya te hacen Sorbetes de papel Ya te hacen Platos de papel ¿Sí? El problema Es que Tiene que durar Su uso ¿No? Si tú has visto Los sorbetes Que te dan En el cine Si le dejas Metido el sorbete En tu bebida Después de ese sorbete Se hace muy Muy blandengue ¿No es cierto? Entonces Más o menos Hay que Hay que Hay que mezclarle Ahí con ciertas resinas Que también Es meterle un polímero Los platos De cartón Si tú ves Tienen una ligera Lámina Por encima ¿Verdad? Como que le hacen Más brillosito Y te puede sostener De mejor manera La comida ¿No? Incluso hasta parecer Un poquito más rígido ¿Sí? Y se lo hace ¿De acuerdo? Pero claro Ya le estás poniendo Una lámina encima Que claro Que si lo comparas Con un plástico Totalmente de plástico Con un plato Total de plástico Y dices Bueno En el plato En el plato De plástico Estoy contaminando 100 En el plato De cartón Con la lámina Recubierta Contamino 25 O 15 Pero sí Se puede utilizar La celulosa Y es uno de los caminos De la celulosa Reciclada ¿No? De No solo de caña de azúcar De los árboles Mismo Lo copulpa De papel Y por eso Hay que tratar De reciclar El papel Para darle ese uso ¿No? Y la celulosa Se degrade En el ambiente Pero claro Va lento Pero sí se degrada ¿No? Cuando se cae Un árbol ¿En qué tiempo Ves que el árbol Desaparece? El árbol Es pura celulosa Salvo de que le hagas Leña No de que le empieces A cortar Pero cuando se cae Es inormal Cuando botas La cáscara De la mandarina Eso es que A mí me revienta Eso de las vidas Cuando se va a caminar Arriba a los páramos La gente va a comer Una mandarina Y dice No, esto es orgánico Esto se come rápido Y botan En el páramo La mandarina Cuando dices Madre de Dios No tiene idea Que el páramo Es otro ecosistema Que no es lo mismo El patio de tu casa Que está a 2.800 metros ¿No es cierto? Y donde va Y crece El taraxaco Y que si entieras La mandarina En esa tierra Se logra degradar Pero el páramo Es otro ecosistema No botes Tu basura orgánica En el páramo No lo hagas Llévatele Y haces compost En tu casa En fin Ya Se puede calcular El N De los polímeros Que tienen como Claro que sí Eso se conoce Como grado de polimerización Y se lo puede establecer Por base De lo que es La resistencia mecánica Que tiene el polímero ¿No es cierto? La capacidad de lado De hilado Perdón De polímero Pero son números estimados Es decir El N de este polímero Está de 10.000 De 3.000 a 5.000 Por ejemplo Y mucho depende Del tiempo De la polimerización Para tú Como ingeniero De procesos Es decir Tengo un N de tanto Las grasas insaturadas Impiden que reaccione En la lavadora natural O influye en algo ¿De qué depende Que una lavadora natural Reaccione O se remente rápidamente? A la levadura No le gusta la grasa A la levadura Lo que le gusta Son los azúcares Entonces Si está grasoso El jugo Que tú quieres Que se firmente Pues se va a demorar Mucho tiempo Porque no le gusta La levadura No te come grasa Porque es súper healthy Ella solo come azúcares Y que sean reductores Ya vas a ver De que no hay No todos los azúcares Son reductores ¿Sí? O sea La levadura por ejemplo Le pones una mezcla De lactosa Y no te fermenta bonito Tienes que ponerle otros hongos Para que te fermente La lactosa Y que tengas yogur En cambio La sacarosa Sí Porque esa sí es azúcar Azúcar reductora ¿No? Que depende Que una levadura natural Reacciona Se fermenta óptimamente Temperatura Tiempo Y el tipo de azúcar Sobre el cual Estás haciendo La fermentación ¿Cómo se controla La cantidad de contaminación Que generan las industrias? Hay normas Aquí en el Ecuador Se llama la TULSMA Que es el máximo Límite permisible De emisiones En líquido Y en gas Y en ruido Que tienes ¿No? Así se controla A través de normativa Y hay empresas Que encargadas De hacer los monitoreos El DPEC De la facultad Es uno de ellos Hace monitoreo De suelos Monitoreo De ruido Monitoreo En chimeneas Y las empresas Deben presentar Pues anualmente Me parece Un certificado De que digan Sí, mis emisiones Están dentro De lo que piden Las normas ¿No? Él no está solo En sus presentaciones ¿A qué se debe? Ya me preguntaron esto No sé en dónde Me preguntaron Pero ya está Él no está solo Es Son presentaciones Que se elaboraron En pandemia Y es para decirte Yo me siento a veces Solo hablando Con la computadora Como no prenden Las cámaras Digo Capaz que ni están ahí Todas veces Me siento solo yo Pienso que capaz Que te sientes solo tú Porque no tienes A tu gallada De gente A tu lado ¿No es cierto? Y Lo que hemos vivido Súper duro Hay que ponerle ánimos Y por eso les pongo Y no está solo Los productos a base De cáñamo Son igual de efectivos Que los productos Que no son hechos De cáñamo Es celulosa El cáñamo En el fondo ¿No? Y No sé a qué productos Te refieres La verdad Pero La industria del cáñamo Es interesante ¿No? Pero hay que hacerle Balance energético Esa industria No sé si es que Ya se lo ha hecho Con Gonzalo Chiribó Harán esos balances energéticos Luis Claudio Caixa Dígame Usted me hace preguntas Profe Buenas tardes Profe Como nosotros sabemos No No se puede quemar el caucho Porque es Un material muy tóxico Para Para el ambiente Y por los Por los vapores que genera Y tengo entendido Que también es un Es un polímero Y que se lo puede conseguir Sintéticamente Y a través de un árbol No recuerdo el nombre del árbol Pero Pero Mi pregunta es esta Si es que no se puede No se lo puede Combustionar Por ese mismo motivo ¿Cómo ¿Cómo es posible Degradar el caucho? ¿Cómo se lo ¿Cómo se lo realiza Ese proceso entonces? Lo que fue Una bendición Luis Claudio Cuando se inventó El proceso De la vulcanización Que lo hizo El señor Goodyear A finales del siglo XIX O sea Al inicio fue una locura Porque Qué bestia Se vulcanizó el caucho ¿No es cierto? Ahora es un problema No es cierto Se trata de Reutilizar Los neumáticos Usados ¿No es cierto? En bloques En carreteras En Sí Materiales de construcción Carreteras Básicamente Porque eso es una cosa Por los puentes De azufre Que se han formado Por la vulcanización Ya vamos a estudiar Lo que son los polímeros Crosslinker Con entrecruzamientos Entrelazamientos Y eso es lo que les hace Estructuras Súper complejas Y súper complicadas Para tratar Para tratar de Reutilizarles Como tal Es prácticamente Imposible Reutilizar eso Para volver a ser Más llantas Lo que sí puedes hacer Es como es esto Mezclar con los asfaltos Para poner En los pisos ¿No es cierto? En las carreteras He visto ladrillos De construcción Algo más He visto Que he leído Que hacen Con los Cauchos De los De los neumáticos ¿No? No recuerdo Hay países Que los tienen guardados Verás En España Una comunidad Autónoma Tiene guardados Los neumáticos Usados Hay guardados En un gran galpón Hasta ver Que se logra Hacer con eso Después Entonces Profe Perdóneme Por interrumpir Entonces es por eso mismo Que Que se lo puede afirmar De que es Es uno de los materiales Que no son Degradables Para el ambiente O sea Que no Que no son degradables Que solo tienen Que tienen una Una única vida Sí O sea Y el problema De esto Ya te digo De los cauchos Es que El crosslinker Esos Son entrecruzamientos Con átomos De azufre Que complicado Que es eso Y eso Y también Hay caucho Porque ya Las llantas Que vos te compras Ahora No es de caucho Natural Porque si no Imagínate La cantidad De árboles Que estarían Sangrando Si no Ya es caucho Sintético Pero es igual Va Volcanizado Y tiene Esos puentes Tiene Esos Entrecruzamientos Para darle Su rigidez Entonces Es un drama Ya Las cuerdas ¿Las cuerdas Están sujetas A una cierta Tensión? Sí La dureza Para que este polímero Sea rígido Flexible Depende De algún factor Claro De los monómeros Y de la forma En que lo polimerices Exactamente Ahí te sale Pues las propiedades Físicas Y mecánicas Y ese mismo Nylon Si es que Le das Otro tratamiento Puedes hacer Media Nylon Y no cuerdas De guitarra ¿Cómo se puede Desminuir Y cantar Anta de triglicéridos En el cuerpo De una manera Más rápida Además de una buena Alimentación Y hacer deporte Tú lo dices Una buena alimentación Y hacer deporte Si es que ya Eso no te logra Controlar Los triglicéridos Que hay en el cuerpo Significa De que Tienes algún problema De que No procesas Los triglicéridos Y en eso El médico Ya tiene que actuar Para ver En dónde Es lo que está Tu Tu Incapacidad De 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 consumir Los triglicéridos ¿No? Pero El cuerpo Está diseñado Para eso Que si no Si no te comes Muchos No acumulas Muchos Y si avanzas A degradarlos Pero si te comes Demasiados Es problema Y hay que quemarlos Por eso Hay que hacer deporte Que hay que oxigenar El cuerpo Si no Puf Caos Ah Ya está ¿No? Esperemos a ver Si en este ciclo Les hacemos El destilador De 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 Aceites esenciales Ahí con una hollita De depresión De depresión Veamos El ciclo Pasado No lo hice Pero lo hice Hace dos Sí Porque Yo no quiero Que ya estén Dinero Es verdad Es súper chévere Pero Involucra robarle La hora de depresión A tu abuela O a tu mamá Y después ¿Dónde está La hora de depresión? Yo quiero hacerme La fritada Y bueno Observa unos Caos en la casa Que no tienes ni idea En fin Ya estamos ¿No? Muchachos Si no tienen Más dudas Las preguntas Pues ya me despido Ya son casi dos horas Y hay que tomar agüita Listo Pero entonces Nos vemos Cuando mañana ¿No? Orgánica Mañana 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 o pasada Mañana es miércoles Entonces mañana Nos vemos El jueves El jueves Ya Adiosito ¿No? Que les vaya bien bonito Gracias 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 Igualmente Gracias Felicidades